Estamos viendo la llegada de un gran operativo que se ha realizado en esta ciudad de Higüey. Vemos personas detenidas y vemos también motores que vienen en este momento entrando lo que es el cuartel de la Policía Nacional. Vamos a conversar con el coronel para ver qué detalles nos tiene sobre este operativo que acaban de realizar en este preciso momento. Vemos al coronel ahí, el cual también tiene algunos punzones, machetes que se han recuperado. ¿Vemos donde hay varias armas blancas ahí, chilenas, fabricación casera? Hemos ocupado de todo, es un trabajo que no cesa para ver si le llevamos la tranquilidad a esta población que se lo merece. ¿Específicamente en qué sector el operativo? En Villa Palmera, ahí destruimos dos puntos de droga, encontramos sustancia también de ella, en el Mamá Pingó y también en el Pepe Rosario. O sea que no se le está dando tregua a la delincuencia. En todo el sentido de la palabra, tratando al que se merece respeto con respeto y apresando al que está involucrado en delincuencia y asuntos de narcotráfico. Por ejemplo, vimos una arma, fabricación casera, ¿se le ocupó...? Cada una de esas cosas tiene un responsable. En algunos casos, algunos huyeron y dejaron los espacios solamente con el ilícito. Pero no deja de ser una labor importante, que ellos se sientan que estamos pie con pie con ellos. ¿Esto operativo en conjunto, coronel? Claro, claro. Ustedes no vieron los magistrados por ahí. Ministerio Público a la cabeza, DICAN, DICRIN y dirigido por quien les habla, coronel Aquino y el coronel Pérez Encarnación, que es el comandante de investigaciones. Qué bueno. Gracias, coronel. A sus órdenes. Bien, hemos escuchado al coronel Aquino, el cual nos ha hablado de este operativo, donde vemos el resultado. Se han recuperado tantos machetes, diferentes amas blancas, y también vemos motocicletas que han sido traídas aquí para ser depuradas al junto de varias personas que también han sido detenidas. Activa la policía con estos operativos de prevención y también para llevar a la población una respuesta con lo que es la ola de delincuencia que está azotando a esta ciudad de Higüey. Ahí vemos las personas que fueron detenidas y vemos algunos de los artículos más que fueron ocupados en este importante operativo realizado por el coronel Aquino, al junto de varios agentes más que han participado en este operativo en la mañana de hoy. Así que esto ha sido.